Eso, que si estáis los brazos cruzados, pues los que los cruzáseis, que tuviese esa sensación realmente corporal y física de apertura, de relajación, que os sentísseis cómodos en la silla donde estás, o en el suelo, o bueno, dentro de lo posible, claro. Y entonces, que ahora sí, que podéis cerrar los ojos, ¿vale? Yo os voy a conducir un poco, son cinco minutos, va a ser muy breve. Bueno, entonces, bueno, cerrar los ojos, manteniendo esa postura de los brazos abiertos, la comodidad en la silla, la podréis sentir, y vamos a hacer una inspiración profunda, Inspiramos, inspiramos, inspiramos la tensión, nos vamos dando cuenta de nuestro cuerpo, volvemos a inspirar, Inspiramos, 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 momento presente. Sentir vuestros pies, las piernas, la cadera. Sentir vuestro peso en la silla, los brazos. Podéis mover un poco el cuello si eso os hace relajar un poco más. Soltar la mandíbula. Intentar sentir el cuero cabelludo más relajado. Intenta ahora acordarte de una situación en tu vida en la cual has conseguido aquella fuerza, aquella energía que en ese momento, en esa situación de la que te acuerdas, te hizo seguir adelante. Podría haber sido un vuelo o una separación, el querer encontrar un nuevo empleo. Algo donde hayas sacado de ti una fuerza, el coraje que en esa situación, en ese momento, no tú sabías que lo tenías. Conecta con ese sentimiento, con esa fuerza. Ese sentimiento, ese es tu poder. Esa es tu fuerza. Ese poder no estaba solamente en en ti en ese momento. Ese poder siempre está contigo. Esa fuerza, ese poder, está permanentemente dentro de ti. Ahora, conectado con ese sentimiento, repítete mentalmente las siguientes afirmaciones. Yo puedo cambiar mi vida. Yo puedo cambiar mi vida. Yo puedo. Mi vida mejora cada día más. Yo prospero cada día más. Ahora, estoy abierto, estoy abierta y receptivo, receptiva a todo el bien del universo. Estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Estoy dispuesto a crear mis nuevas experiencias en mi vida. Porque tengo el poder. Porque tengo el poder. Porque tengo la capacidad. Porque me amo a mí mismo. A mí misma. Y así es. Ahora, poco a poco, puedes ir volviendo a vuestro ritmo a la sala. Puedes ir abriendo los ojos. Entonces, intentar mantener ese sentimiento que habéis conseguido conectar con esa parte vuestra, esa fuerza que todos tenemos dentro. Todos tenemos esa capacidad de poder cambiar nuestra vida. Por eso digo, es importante realmente esta conexión interior. En el sentido de que no simplemente entender mentalmente, racionalmente, que sí, que tenemos el poder. Sino que realmente sentir que ese poder está dentro de nosotros. Porque nos ha sacado hacia adelante en tantísimas otras situaciones que seguramente todos y cada uno de vosotros habéis tenido en una, en la cual os habéis podido recordar en esta pequeña meditación. Pues es esa fuerza que está ahí dentro. Es esa fuerza que os da la capacidad de ahora poder seguir cambiando vuestra vida. Pero de una forma consciente, de una forma viada. Pero de una forma consciente, de una forma viada. YaChecké que se ultimately podía recordar el pierne. Sí. ECi часто. Dos. Dos. Seguir.